Y nos vamos al encuentro, como cada semana, desde la semana pasada, de Celeste Abrevaya, socióloga especializada en temas de género y que con su enclave feminista está también en puro contenido acompañándonos y en esta semana con un día muy especial. Ayer algo nosotros, Celeste, contamos en el programa pero por supuesto tenés mucho para hablar del 3 de junio, del Ni Una Menos y de tantas otras cosas que han pasado en nuestro país. Celeste Abrevaya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo andas? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, tranquillón. Bueno, hoy quería contarles un poco sobre la movilización del 3 de junio del 2015 y contar un poco tal vez de los orígenes de esa manifestación que fue quizás una bisagra para el movimiento feminista argentino. Bueno, ayer, como vos decías, se cumplieron cinco años quizás de uno de los acontecimientos más políticos, más importantes de las últimas décadas. Quisiera citar a unas compañeras de la revista feminista Latfem que escribieron una nota, ayer muy buena, donde decían, el 3 de junio del 2015, ni una menos provocó un desborde de sentidos, ¿no? Y la masificación de un movimiento renovado, ¿no? Hizo visible un sistema de opresión para decirle nunca más, un nuevo nunca más en la historia política argentina. ¿No? Me pareció, me pareció una mirada muy interesante, sobre todo, nada, en este contexto en donde en el marco de las medidas de aislamiento, si bien todos los delitos estuvieron bajando, los únicos que sí estuvieron fueron los femicidios. Acá tengo unos datos del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Chambrano, que es de la Casa del Encuentro, que estuvieron haciendo un registro, en donde cuentan que desde el 20 de marzo hasta el 28 de mayo se cometieron 57 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Es un número para realmente prestar atención, ¿no?, a qué está pasando. Bueno, yo quería quizás contar un poco sobre el origen de este primer pre-J, ¿no?, el primer Ni Una Menos. Para esa manifestación, unos días antes, se realizó una maratón de lectura feminista en una explanada de la Biblioteca Nacional, que fue convocada en su momento por María Pía López, que era directora del Museo del Libro y la Lengua, ¿no?, y que convocó a periodistas y escritoras ya en ese entonces con la consigna de Ni Una Menos. En ese encuentro participaron familiares de víctimas, por ejemplo, estuvieron los padres de One Data Day, la mamá de Lola Chondalés, la adolescente, no sé si recordás, asesinada en Uruguay. Bueno, y a los pocos días de esa lectura se tuvo noticia del feminicidio de Kiara Paez, una adolescente de 14 años de una ciudad que se llama Resilio, en Santa Fe, que eso desató una acción que realmente se volvió masiva, como decíamos, ¿no? Entonces, este grupo inicial de periodistas y escritoras lo que empezó a tratar de pensar era en cómo visibilizar de alguna forma la violencia machista, ¿no? Entonces, lo que se acordó fue una congregación en el Congreso con una serie de demandas que leyeron actrices y actores en un escenario, ¿no? Ya, no sé si vos estuviste en esa plaza, pero ya en ese entonces había bastantes pañuelos verdes, ¿no?, aunque ese no fue, digamos, el reclamo transversal del día, pero sí ya se empezaron a visibilizar, digamos, los pañuelos verdes como una demanda a la gente. Y, bueno, lo que pasó fue que tuvo una convocatoria sorprendente, mucho mayor a la que se esperaba, ¿no? También, un poco, el otro día yo conversaba con una compañera, Marina Mariage, que formó parte de ese grupo inicial de Ni Una Menos, y lo que me decía, bueno, la consigna tuvo mucho que ver, ¿no? Era una consigna muy amplia, con un reclamo insoslayable, ¿no? Paren de matarnos. No había matices y nadie se podía oponer, ¿no? Entonces, en parte, eso podría haber abonado un poco a las demandas contra la inseguridad que también rondaban en esa época, y eso pudo provocar cierta confusión, ¿no? Ahora, lo que tiene de simbólico e interesante ese momento en la política, en la comunicación, en un montón de aspectos, es que las consignas que muchas veces nuclean y sintetizan, en este caso, estuvo tal vez mejor puesta que nunca, digamos. Así como nunca más representa una época, ese paren de matarnos y ese Ni Una Menos, también simbolizan una enorme cantidad de cuestiones que estaban ya presentes. Digo, los encuentros de las mujeres existían desde la década del 80, la campaña ya existía por el aborto, y tantas otras cuestiones, pero que sintetizaron y hicieron eclosión en un momento, en una consigna, que hizo que esa comporta no pudiera contener absolutamente más nada. Y arrastró todo. Y en buena hora que arrastre todo. Exactamente, sí. Fue una llave porque fue algo que realmente convocó. Ahora, después lo que sucedió fue que el movimiento feminista se comenzó a dar cierta orgánica, cierta organización, ¿no? Entonces, cuando el movimiento feminista empieza a tomar un posicionamiento ideológico y político más contundente, más en oposición al gobierno de Mauricio Macri, se posiciona fuertemente dentro de lo que conocemos como el feminismo popular, ahí empiezan, digamos, algunos medios de comunicación que habían apoyado muy fuertemente la movida, la primera movida Ni Una Menos, empiezan a mostrar ciertos signos de empezar a estigmatizar algunas cuestiones del movimiento feminista. Como que dejó de ser de alguna manera tan cómodo, ¿no? Y ahí también, digamos, esto que yo comentaba, Ni Una Menos fue una consigna que también podía dar lugar a los reclamos por la inseguridad, fue también que el feminismo empezó fuertemente a posicionarse en contra, ¿no?, de una reivindicación punitivista, ¿no? Al contrario, digamos, entiende las violencias machistas como parte de una estructura social de opresión, y por eso es que el reclamo central, digamos, el sustento de todo eso está en la educación sexual integral. Por eso hay un reclamo y una demanda muy fuerte en torno a profundizar la educación sexual integral, porque es la única manera de darle batalla de raíz, ¿no? Bueno, venimos con una noticia muy tremenda, no sé si lo hablaron en el programa de hoy, de un fiscal que, por una violación en Manada, una chica de 16 años en el año 2012 en Chubut, lo quiso calificar como desahogo sexual. Claro, una locura. Esos hijos que hoy tienen treinta y pico de años, en ese momento también eran más jóvenes. Bueno, entonces la educación sexual integral tiene mucho para hacer en ese sentido, ¿no? Ahora, vos mencionaste, estamos charlando con Celeste Abrevaya, en Clave Feminista, aquí en Puro Contenido, y mencionabas el papel de los medios. Digo, ahí también hay una cuestión central, que es cómo configuran un sentido. Nosotros ayer en el comentario editorial, sabiendo que vos se vas a tocarlo desde tu perspectiva de esto, hicimos una mirada un poquito más general, pero también entendiendo que esto es parte de una construcción de sentido, que con el sistema mediático, con la industria publicitaria, con el modo de consumo, pone a la mujer y puso a la mujer durante décadas en un lugar determinado. Lo que por supuesto no explica, ni justifica mucho menos, ni la violencia, ni la cosificación, pero hace también a entender cómo veníamos. Digo, pensemos que hace 10, 15 años todavía se hablaba de crímenes racionales en la Argentina. Menos. Menos, claro. Menos de diez años. Y algunos se deben bordar la lengua porque ya no es políticamente correcto mencionarlo, pero lo deben seguir pensando. Sí, sí. Del mismo modo que hoy se agregan, se ponen mujeres en la foto para tener un equipo. Claro. Sin necesariamente que esa mujer ocupe un lugar central dentro de esa imagen. Sí, un ejemplo burdo para que se entienda. No ponen un solo violador con una foto de su entrepierna. Ahora, la chica violada y asesinada sí la ponen en pollerita y mostrando la boca como las chicas se sacan una foto en Instagram, digamos. Sí, falta mucho por recorrer. Es muy largo todavía el tránsito que nos tenemos que dar, pero ya es un logro muy importante que los medios de comunicación no hablen de crímenes pasionales, por ejemplo, ¿no? Digamos, que haya ciertas pautas que ya no se pueden romper, digamos. Claro. Me parece que ese es un avance porque, digamos, los medios de comunicación también forman parte de un entramado cultural que nos envuelve a todos, no son solamente los medios que, digamos, los medios también forman parte de eso, que somos todos. Entonces, por eso insisto, digamos, la educación sexual integral es ahí central para generar conciencia, ¿no? Para desnaturalizar roles, mitos, lugares en los que se ubicó la mujer históricamente. Los medios ya hoy en día no hablan, por suerte, de crímenes pasionales, pero el tema también está en la sociedad. ¿Cómo hace la sociedad para evolucionar y cambiar esa mirada tan dura, no? Y, bueno, yo no tengo la respuesta, ¿no? Me parece que es algo que tiene que ir pensándose colectivamente. Insisto, me parece que la educación sexual integral es ahí un componente fundamental. Bueno, y también estos espacios, digamos, como el que vos me propusiste hacer una columna de género, me parece que la mirada de género, como decíamos en la columna de la semana pasada, viene que es una mirada transversal, ¿no? En todos los temas que abordemos, la perspectiva de género, el enfoque de género, como le queramos decir, o más bien, más que la perspectiva de género, la perspectiva feminista, porque no es lo mismo, es una mirada que tiene que atravesar todas las temáticas que vayamos realizando, ¿no? Porque no es solamente, digamos, es del mismo modo en que pensamos un enfoque de derechos, ¿no? Derechos humanos. Bueno, eso es lo mismo. Es empezar a comprender, empezar a tener una mirada sobre las desigualdades que nos atraviesan como varones y mujeres. Ahora, Celeste, también qué interesante ver lo de los cinco años, ni una menos, de ese 3 de junio, que estás recordando, que nos contás cómo se gestó y las implicancias que tuvo en la previa y después, posteriormente, todo el nivel de organización. Digo, qué importante que es la calle en la Argentina, ¿no? La calle como lugar de encuentro para absolutamente todo. Exactamente. El 3 de junio no se entiende sin la calle como un elemento central, casi, casi por donde corre como si fueran las venas de nuestro país. La calle me refiero al lugar público, a la plaza, al encuentro, a esa movilización permanente que ha torcido a la historia de nuestro país muchas veces y lo sigue haciendo de alguna manera. Bueno, ahora con esta virtualidad un poco suspendida, si querés, pero ahí está todavía la calle. Sí, totalmente. Y sobre todo en los últimos cuatro años, ¿no?, en donde la calle fue el espacio vital para reclamar y para luchar por nuestros derechos. Yo recordaba, el 19 de octubre de 2016, se hizo el primer paro nacional de mujeres. Sí. Que de alguna forma, el movimiento feminista lo reivindica como el primer paro al gobierno macrista. No sé si recordás que en esa época se le exigía a la CST que pusiera a la fecha un paro nacional. Y hay una expresión que quedó, ¿no?, que es mientras la CST toma el té, nosotras le hicimos un paro a Macri. Claro. Una convocatoria absolutamente masiva después del suicidio que se conoció de Lucía Pérez en el Mar del Plata. Una cantidad impresionante de mujeres organizadas y sueltas. Ese día llovía acá, mirálos, todas estábamos con los paraguas en la calle, marchando, ¿no? Y eso además fue una consigne y se empezó a propagar de manera internacional. O sea, fue el paro internacional de mujeres, fue un paro internacional de mujeres, ¿no?, que se empezó a extender al resto de los países. Fue una movida realmente impresionante y ahí ves, bueno, la importancia de la calle y, bueno, sí, como vos decías, fue una clave en la historia de nuestro país. Sí, y un poco también para ese ego argentino tantas veces tan mal utilizado, ¿no?, de creernos tan importantes, un reconocimiento a los niveles tremendos, digo, tremendo en términos positivos de organización que hay en la sociedad argentina, por donde lo mires, desde lo político, desde lo social a lo cultural, que somos pioneros en tantas cosas, digo, lo de el Ni Una Menos marcó caminos en el mundo, bueno, ni hablar la lucha por los derechos humanos y la persistencia de la memoria y del ejercicio de la búsqueda de verdad, memoria y justicia que hay desde la dictadura en adelante, pero de antes también, digo, y con tantas otras cosas, digo, uno puede repasar innumerable cantidad de cuestiones. El primero de mayo, los primeros países que se conmemora fuera de Estados Unidos es en la Argentina, inmediatamente después de ocurrir lo de Chicago, y así permanentemente, digo, la Argentina tiene para ofrecerle al mundo con las contradicciones que tenemos tanto, ¿no? Todavía y es un capital simbólico y popular que hay que tener presente siempre. Absolutamente, sí, absolutamente. Bueno, Celeste, nos has dado una buena explicación a esto que si no hubiese pasado como una fecha más, ayer el presidente tuiteó, por supuesto, no hubo movilización más que lo virtual, como la semana pasada con lo de la campaña, pero está presente el tema y quedó para estar instalado en todos los niveles, por supuesto. Hubo algunas manifestaciones, pero bastante marginales de algunos sectores, pero la actividad central del 3J de ayer se preparó con una asamblea virtual con integrantes de distintas organizaciones en donde se consensuó la consigna no se tienen las redes en misas, ni una menos, vivas, libres y desendeudadas las queremos. Claro que eso. Y lo que se hizo fue una lectura de un documento colectivo a las 18, a las 19 horas, ruido a su federal en puertas, balcones, ventanas y barrios y a las 21 horas un proyectorazo. De esa forma se manifestó ayer en este contexto tan particular de confinamiento en el marco de la pandemia. Pero bueno, a lo que se apunta es cómo construir una nueva normalidad sin violencias machistas. Celeste, abrazo grande, como siempre, impecable. Muchas gracias. Enclave feminista. Celeste, abre valla con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos. Buena semana para vos. Gracias. Gracias. Gracias.